Para los empresarios del campo de Cartagena es incomprensible que no se haya puesto en marcha, cinco años después de la sopa verde, el plan vertido cero. Es algo que vienen diciendo los científicos, mes tras mes y año tras año. Y que después de la sopa verde del 2016, de ese plan de vertido cero de hace tres años, a día de hoy sigamos exactamente igual. Y con un plan de vertido cero que ahora parece ser que ya no se va a aplicar, porque se ha quedado desfasado, vamos a ver yo cuando estoy trabajando, si yo veo que se me está quedando desfasado algo, lo primero que hago es parar, pensar y decir, ahora, ¿qué medida voy a tomar? Lamentan la inacción de las administraciones competentes y advierten de que las consecuencias medioambientales y sociales difícilmente podrán ser compensadas. También, a nivel económico, el desastre es mayúsculo. La primera consecuencia ya está, el sector de actividades náuticas ha visto paralizada la actividad, los chiniquitos ya venían que, efectivamente, dan por terminada la campaña. Yo paseando por el Mar Menor, porque todos los días hago un recorrido por distintas zonas para ver la situación, pero, evidentemente, lo que todo es son los chiniquitos vacíos. Yo no voy a elegir un destino donde no puedo bañarme, donde el Mar Menor está como está, con los olores, con el color del agua. Evidentemente, el daño va a ser muy grande. En cuanto a las soluciones de la Confederación, lo tienen claro. Estas discusiones a nivel político de que empiezan a pelearse, porque si la competencia es mía, la competencia es tuya, al final lo que volvemos a lo mismo. Y los políticos, los gobernantes, no pueden entrar en ese juego. Ellos están para trabajar por los ciudadanos, para trabajar por los empresarios, para que la ciudad, las regiones, los países avancen. COEX se pone a disposición de los gobiernos nacional, regional y local, para abordar desde la seriedad y el rigor, todas las medidas necesarias para revertir el problema de la laguna. COEX COEX Gracias.